Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da a mi cueva El galo te alreverce y el guamachito florece Y las hojas se revientan Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da a mi cueva El galo te alreverce y el guamachito florece Y las hojas se revientan Caballo le dan salada porque está viejo y cansado Pero no se da de cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado Y si una postralazada caballo viejo me encuentra El pecho se le desgrada no le hace caso a falseta Y no le obedece a freno ni lo para falsas riendas Cuando el amor llega así de esa manera Uno no tiene la curva Quererse no tiene la violencia en el calentario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esa manera Uno no tiene la curva Quererse no tiene la violencia en el calentario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan salada y tiene el tiempo contado Y se va por la salada con su patito curado A verse con su potranca que no tiene en barbascado El potro da tiempo al tiempo porque le sobran Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esa vida no hay otra oportunidad Caballo, 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 caballo Caballo viejo Cuando el amor llega así, llega así de esa manera El amor llega así, así, así de esa manera Caballo viejo Caballo viejo Caballo viejo Caballo junto al caballo Caballo no Caballo no Caballo no Caballo viejo Caballo viejo Caballo 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 viejo Caballo viejo Caballo viejo Que no quiere perderla porque le das Gracias por ver el video